Música 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 Sí, no, esto es el balitón. Esto es muy bueno, ¿y? Esto es el B, y, si cuando haces D y los gritos de D, vårt gritos es algo a más peligroso, pero al verlo de un disco, lo haré de un disco con unangelo con la misma. Porque el acento de la caja es muy grande. Sí. Sí, sí. Música 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 No me parece de mi mis consejos, no sé si o no, pero el equipo de las botas no pueden ver, con los trucos y suscitos en el fondo, pero Juntó la gente que vino aquí cuando haces aquí en la misma, en el mismo momento Bien, estaremos en 3 veces, pero tenemos que decirle que decirle la huele de 12-g estás dando. No, 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 no. No me parece que no me parece que es difícil de tocar. Sí, sí. Cuando llegaste a la canción, me dijo que era genial. Sí. Sí. En la canción de la canción. Sí. Pero no tiene que tener que tocar. Sí. Sí. Si tienes que tocar en la canción, tienes que tocar en la canción. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.